...a compartir una visión, una manera de pensar y de sentir y de ver eso que llamamos bioética. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me complace muchísimo poder participar. Es un poco extraño para mí compartir con ustedes porque no logro verlos, pero bueno, intentaré verlos. De seguro que sí. Esta es una perspectiva, entre otras perspectivas, de ética ley. Y tiene una intención. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Quiero aportar a la construcción de una ética, de una sociedad ética, desde un ingrediente ético. ¿Sí? He titulado esta presentación, Bioética, la construcción de un ser ético. Porque quiero sustentar que el ser ético es la base de la vida buena humana en general. Y en concreto, del actuar en lo político, en lo jurídico, en lo social, en lo económico, en lo cultural, familiar, individual. Y que si la base, esta base ética, está maltrecha, es inestable, retrógrada, está opacada o confusa, o es ignorada, Entonces, esta sociedad, una nación, un país, o un individuo, estaríamos corriendo el riesgo de seguir arrastrando su miseria, o nuestra miseria. Y estaríamos, estaríamos condenados a repetir esta historia. Si por el contrario, esta base, que yo llamo el ser ético, está bien consolidada, está bien valorada en la sociedad, en la nación, en el país, y sobre todo en el individuo, se alcanzará una elevada altura en la vida. Esto puede ser un genérico, alcanzar un estado elevado de vida, porque ese es un quehacer ético, y ese es un ser ético, estar en un estado elevado de vida. Espero que sea claro hasta el momento ahí. Yo tengo una, en esta primera diapositiva, tengo unas imágenes, y quiero mostrar el sentido de esas imágenes. La primera imagen, a mano izquierda de la pantalla, indica una premisa. Todos somos naturaleza. Plantas, animales, humanos, a nivel micro, a nivel macro, pertenecemos a la misma experiencia de vida en este planeta, y en este inmenso universo. La siguiente premisa, la siguiente imagen en el centro de la pantalla, indica una segunda premisa. La naturaleza humana es co-creadora de su propia realidad. Allí radica su tesoro más valioso, el ser libres. Su propósito vital, el ser feliz, y el mayor logro de los seres humanos, la expansión. Y cuando hablo de expansión, me estoy refiriendo a un reconocimiento, a una sensación, a una aceptación, de que nosotros no somos solo materia biológica. Somos mucho más. Y la tercera imagen, que está a su derecha, indica una premisa que se configura como el propósito de esta presentación, de esta exposición, que quiero sustentar. Y es que el actuar ético es la opción más elevada de la humanidad en su experiencia por esta vida. Desafortunadamente, la ética está en boca de todos a la hora de criticar, de juzgar las faltas y los errores humanos. Pero a la hora de construirnos y de construirnos actuar, la ética ha sido aburrida. Desafortunadamente. Por eso mi propósito aquí es determinante. Si la ética, el ser ético, se configura como la base de un individuo, de una familia, de una sociedad, en sus múltiples expresiones, la vida que llevamos en esta experiencia va a ser una vida buena. Espero que hasta ahí haya sido claro. Voy a avanzar y quiero mostrar los aspectos que voy a tratar. Primero voy a hacer un balance, voy a mostrar un balance, una especie de contraste entre algunas condiciones, situaciones humanas, acciones que han sido producto de acciones o consecuencias humanas. También el contraste con algunas pequeñísimas, pocas aspectos o logros humanos, invenciones humanas incluso. Son muy pocas en esta segunda parte porque me gustaría que ustedes pudieran mostrar la grandeza de los seres humanos. Luego quiero mostrar, en una segunda punto, una perspectiva de bioética. Hay muchos tipos de bioética, hay muchos enfoques o teorías. Y voy a mostrar la que, a mi parecer, tiene mejores fundamentos y mejores apuestas para la constitución de una sociedad y de un individuo ético. En tercer punto voy a mostrar tres perspectivas éticas del ser ético. Y finalmente, me aproximaré, no alcanzamos a desarrollarlo, lo que yo llamo una ética apreciativa. Espero que tengan presente esos cuatro puntos. Bien, si estoy hablando muy rápido o confuso, me gustaría que lo pudieran señalar. Así tengo como una experiencia más cercana con ustedes, ¿verdad? A ver. Ok. Bien, lo primero que quiero mostrar es una información. Según observaciones de diversos organismos internacionales, como la ONU, el PNUD, UNICEF, etcétera, se ha señalado que hacia el año 2000 seríamos 6.000 millones de seres humanos. Y hoy, al año 2018, somos más de 7.000 millones de habitantes. Eso se pensaba que lo tendríamos en el año 2020. Ya esa cifra se ha sobrepasado. Y pensábamos que en el 2050, o pensamos, se ha proyectado que en el 2050 seremos 9.200 millones de seres humanos. Lo cual creo que los cálculos ya son desfasados. Y aquí un dato que quiero señalar. No sé si no apareció ahí en la presentación, pero lo que tengo aquí. Hay un dato que dice que en el año 2009 se lograron identificar 923 millones de personas con desnutrición. Y que el 98% de esa población se encontraban en países en desarrollo. Esto es una contradicción muy fuerte. Esto es un choque muy fuerte. Porque la riqueza de lo que llamamos los países en desarrollo es enorme. Pero la pobreza es mayor. Se calcula que el 80% de la riqueza mineral subterránea conocida es consumida solo por el 20% de la población mundial. Sería interesante que todos pudiéramos tener acceso a esa riqueza mineral. Y no solamente un 20% que la consumiera. Según la FAO, para producir un kilo de papa se requieren 100 litros de agua. Para un kilo de arroz, 4.000 litros de agua. Para un kilo de carne de res, se requiere de entre 13 a 15.000 litros de agua sin contar con el petróleo y otros ingredientes para el transporte. Avanzando en datos, el informe mundial desde 2017 sobre el recurso hídrico afirma que más del 80% de las aguas se alivian del mundo. Y más de ese 95% están en países en vías de desarrollo. Y ellos liberan, allí se liberan aguas al medio ambiente sin ningún tratamiento. Estas aguas. Según datos de la ONU, la escasez de agua es un problema que afecta a más del 40% de la población mundial. Y se prevé que aumente. Se estima que 783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y que más de 1.700 millones viven actualmente en cuencas de ríos en las que el uso del agua supera su recarga. Nuestros ríos los estamos secando. Ustedes lo saben. Y yo también. En este mismo marco mundial, la mitad de los pobres del planeta, como lo he insinuido anteriormente, vive en países con grandes recursos. Haití estaría entre los más escandalosos, a mi manera de verlo. En las colinas de Haití solo queda el 2% de los bosques. Su deforestación, paradójicamente, se debe al esfuerzo por sobrevivir. Según la OMS, 7 millones de personas cada año mueren por consumo de tabaco. Y cuesta a los hogares y gobiernos más de 1.4 billones de dólares en gastos sanitarios, más la pérdida de la productividad. Son datos. Son situaciones, son aspectos que nos pueden generar algunas preguntas. Ya para terminar, si revisáramos la historia de la humanidad en relación con acciones violentas, tipo caminabilismo, masacres, genocidios, hambrunas, desapariciones, holocaustos y guerras, el número de muertes humanas es gigante. Y el nivel de sufrimiento experimentado es profundo. Un dato, uno no más, porque hay una lista enorme de acciones, de masacres, etc., en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el Imperio Romano, durante su época de imperio, durante siete siglos, exterminó y esclavizó a millones de personas. Es decir, tenemos una historia humana de tragedias bastante largas. Que no la quiero hablar, pero ustedes pueden averiguarlo por internet. Se buscan masacres, genocidios en la historia de la humanidad. La historia es inmensa. A mí me surge una pregunta. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Como individuos, como colectivo, como sociedad, como humanos en su conjunto. Pareciera que hay un problema. ¿Y dónde está el problema? Y es aquí donde yo quiero tocar ese punto con cierta delicadeza, con cierta cuidado. En este marco del balance, quiero ver algunos brevísimos aspectos positivos de los seres humanos. Y solamente puse estos porque a mí me gustaría que en un momento en el diálogo ustedes pudieran señalar otros aspectos positivos de los seres humanos. Yo escasamente me voy a referir a tres, cuatro aspectos aspectos que tienen que ver con la capacidad humana. No solamente de destrucción, sino también de construcción de esta experiencia herida de manera positiva. Uno. Un aspecto positivo que yo resalto es la posibilidad de una comunicación con otros seres humanos en tiempo real. A mí esto me parece fantástico. Hace treinta años atrás esto yo no lo veía, no lo sabía, no conocía el celular. Y hay experiencias hermosas de mi vida personal. Cuando yo me encontraba como estudiante de filosofía en la universidad y tenía una novia y teníamos una cita y yo llegué tres horas después porque no tenía cómo comunicarlo. Que estaba en un trancón. En esa época yo venía de Fontibón hasta la universidad de Javeliana y que vamos a ir. ¿Qué es lo más maravilloso que yo recuerdo de esa experiencia con esta chica? Que yo corriendo preocupado por llegar temprano o en el fin tres horas después y me la encuentro. Encuentro en el sitio donde habíamos quedado de vernos. Y su reacción fue hermosa. Una experiencia que llevo en mi corazón. La primera pregunta que ella me dice es ¿Qué te pasó? Y bueno, conté, etcétera. Y bien, no pasó nada. No tuvimos ningún conflicto y seguimos, etcétera. Hoy tenemos la comunicación como la que estamos teniendo ustedes y yo y eso me parece fascinante. Poder responder en tiempo real preguntas, respuestas, poder comunicar nuestras emociones, poder sentir al otro en su presencia cerca o no. Hay aspectos que no son favorables de esta experiencia de comunicación. Sin embargo, la valoran. El internet, hay que reconocerlo, que es una de las creaciones humanas más importantes. Recordemos cómo se fundó, cómo se creó. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red de exclusividad militar. Con el objetivo de, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Bueno, ese fue una experiencia, un momento y hoy la internet o el internet lo podemos usar todos los seres de este planeta y quizá en poco tiempo lo estaremos usando con seres fuera de este planeta. Un segundo aspecto que quiero señalar es la diversidad de formas de vida buena que generan una cultura de paz, de felicidad, de prosperidad a nivel local, a nivel mundial. Hay sociedades en este planeta que viven muy bien tanto en América Latina como en Europa, en Asia, en la Oceanía, en América del Norte y en los polos. Sí, hay sociedades que la imagen que ustedes tienen a su derecha, por ejemplo, es un festival de verano en Oslo. Me parece que es posible que nosotros nos podamos divertir, disfrutar de eventos como un verano, con paz, con alegría, con confianza y con seguridad el otro. El otro que está ahí conmigo disfrutando de un paisaje o de un evento es otro del cual yo no desconfío y me siento bien. Una tercera experiencia que quiero resaltar es la invención hecha por el ingeniero eléctrico suizo George de Mextra creó a principios de los años 1900 el velcro como hoy lo conocemos. Es como una manera de juntar ustedes saben mejor de eso que yo dos superficies que sean lo suficientemente resistentes como para que se deba hacer bastante fuerza y que ambos lados no se separen. Es una invención maravillosa. Un tercer invento que tiene su origen en la observación de la naturaleza y que fue hecho por los japoneses que es el tren bala. Se inspiraron en el pájaro el martín pescador. Esos aspectos positivos de alguna manera quiero dejarlos en contraste con los aspectos negativos de destrucción indicando que los seres humanos tenemos la capacidad extrema de construir como de destruir. Somos seres en ese sentido maravillosos. depende de nuestra decisión que queremos vivir que tipo de sociedad queremos construir y en ese sentido quiero mostrar una propuesta desde la bioética. La bioética como un saber práctico quiero que tengan esa idea muy clara la bioética es un saber práctico si bien tiene un origen como disciplina yo la quiero centrar como una experiencia como un conocimiento práctico ya voy a avanzar sobre eso tiene un poco más de 40 años de desarrollo y con Potter a la cabeza ya señalaré quién es Potter plantea la configuración o de un proyecto donde el conocimiento científico en particular el biológico y el conocimiento filosófico propiamente el carácter ético pudieran dialogar y al aportar y aportar a la solución de problemas relacionados con la vida en general y la vida humana en particular en la perspectiva original de Potter aparece la bioética expresando un sentido determinante de su ser y de qué hacer creo que ahí voy bien me cuentan de una parte plantea que la bioética es una ciencia de la supervivencia y de otra plantea como un puente hacia el futuro se podría indicar que la apuesta de Potter con la bioética bios y etos además de un proyecto en que la filosofía y la ciencia pudieran combinarse con otros saberes interdependientes tenía una función de supervivencia de la vida y sobre todo aquí hay un planteamiento interesante por eso planteó a Potter que es la de conducir a científicos quizá como ustedes y a no científicos a reexaminar su visión del mundo la cual consistía en un dominio total de la naturaleza a través del conocimiento y quiero que esa idea quede resonando en ustedes esa visión absolutista de controlar el mundo de dominar el mundo total la naturaleza ha marcado las decisiones humanas lo cual nuevamente nos indica en una de las premisas la segunda premisa que planteé al inicio nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad dependiendo de nuestras visiones de nuestras perspectivas y dependiendo de nuestras decisiones la palabra bioética fue acuñada en 1927 por el pastor protestante teólogo filósofo y educador alemán Fritz Jahn quien usó la combinación de la palabra bioética la unión de los vocablos griegos bios vida y etos comportamiento en un artículo sobre la relación entre el ser humano las plantas y los animales esa es una perspectiva otra perspectiva la tiene Van Rensselen Potter que es la línea de pensamiento desde donde yo presento la bioética quien es Van Rensselen Potter es un bioquímico estadounidense profesor de oncología en el actorio de Macard de Macard de investigaciones sobre el cáncer de la universidad de Wisconsin fue profesor allí por más de 50 años en un artículo publicado en 1970 bioética dos puntos la ciencia de la supervivencia y que la usó también en una combinación de esos términos en 1971 en un libro que se llama la bioética un puente hacia el futuro plantea crear una disciplina que integre la biología la ecología la medicina y la ética en términos de la comprendida de valores humanos que me parece interesante de seguir a Potter varias cosas pero hay una cosa primera la propuesta viene de un hombre de un académico de un bioquímico de un investigador en el cáncer un estudioso del fenómeno del cáncer no puedo garantizar que tiene una formación filosófica esto a mí me hace me llama la atención en el que la ética no solamente es un campo de la filosofía sino que pertenece a la propia condición humana como un académico como científico él se planteó la preocupación por la supervivencia de la humanidad y también por la calidad de vida de los seres humanos y posteriormente de la vida de todos los seres humanos dos intuiciones quiero resaltar de la propuesta de Potter la primera tiene que ver con la idea o la imagen de que la bioética es un puente hacia el futuro lo que indica esto es comprender que la bioética una función de la bioética es la de posibilitar un encuentro entre diversas ciencias y profesionales el diálogo deliberativo como lo señalan algunos autores hoy día es lo que nos permite generar nuevos conocimientos esto tiene relevancia tanto a nivel científico como a nivel sociocultural la palabra puente es un símil de conexión comunicación de diálogo que para el caso de las ciencias y las humanidades se convierte en la más importante herramienta por cuanto los problemas humanos deberían ser estudiados y resueltos desde el intercambio de conocimientos entre estos campos del saber entre muchos campos del saber hoy no podemos absolutizar el conocimiento vivimos en un mundo de interrelaciones de interdependencia el futuro se ha convertido en una apuesta ética de profunda relevancia porque la actuación humana no solo tiene consecuencias en las presentes generaciones sino en las futuras generaciones aquí yo quiero rescatar un interés personal y es trabajar por el presente porque finalmente la construcción del presente es la constitución del futuro la supervivencia de la vida humana y no humana en la perspectiva de este autor en términos de futuro exige a las generaciones presentes elevar el nivel de conciencia moral paradójicamente y lo plantea Potter abriéndose a un estado mental o un estado psicológico abriéndose a una perspectiva política y económica hacia el bienestar actual y de las futuras generaciones es muy retador la perspectiva de la política es un reto ético de crecimiento moral alguien señalaba en una emisora que tenemos un bajo estándar moral en nuestra sociedad colombiana eso a mí me quedó sonando muchísimo y he venido reflexionando sobre ello y en cierta medida lo entiendo porque lo moral de nuevo como hicimos anteriormente está en la boca de todos nosotros y fácilmente podemos hablar de lo ético y lo moral y hacer acusaciones pero comprender propiamente qué es lo ético y lo moral comprenderlo y vivirlo es otra cosa y aquí está una tarea de la bioética atacar la actitud egoísta o al menos míope de pensar solo el bienestar de las generaciones presentes o de las generaciones más cercanas a la presente es un reto también a pensar y a sentir la sociedad que queremos que queremos dejarle a nuestros hijos o más allá de nuestros hijos y así cada generación ir configurando una sociedad mucho mejor mucho más ética mucho más amorosa mucho más determinante mucho más apreciativa como lo señala la ley original la segunda intuición de Potter fue la plantear que la bioética es una sabiduría acerca del conocimiento de cómo usar el conocimiento esta afirmación no tiene un carácter epistemológico sino propiamente ético tenemos tanto conocimiento los seres humanos hemos alcanzado un conocimiento tan profundo y tan amplio del fenómeno de la vida que la pregunta hoy es cómo usar ese conocimiento para el bien común para el bien estar para una vida buena Potter está abriendo la reflexión en relación con la praxis científica sin duda con el trabajo que hacen los científicos y muchos de ustedes y más propiamente con los grandes avances que hace la ciencia en particular con la biotecnología con la biología con la biología molecular y con la tecnología y que ha generado tanta influencia en la estructuración de las sociedades y como la ética pareciera que está distante de estos avances y de este panorama si bien es cierto que asiste a Potter una preocupación en relación con los avances científicos del futuro de la humanidad y la aparente distancia de la ética reducida a veces a la ética médica la intuición de Potter es una intuición estaba dirigida a responsabilizarnos y responsabilizar a la sociedad en el conjunto en el desarrollo de un plan de vida de un plan para la futura humanidad y de nuevo si bien el futuro es una opción válida es una perspectiva válida mi interés aquí es apostarle a construir un presente ético en el sentido de vivir hoy día una vida buena vivir una vida ética y vivir una vida ética no es solamente comportarme bien o mal digamos que el comportamiento es un aspecto superficial del ser ético porque más adelante lo veremos tú puedes aparentemente comportarte bien tú puedes aparentemente cumplir una norma pero no eres moral no eres ético y esas son dos perspectivas que están las muy claras en el actor humano y en esta sociedad finalmente mi posición derivada de la perspectiva bioética potteriana es una apuesta trascendental es una apuesta valorativa en sentido filosófico por una vida buena como nos gusta a partir del saber bioético de cómo usar el conocimiento todo tipo de conocimiento cómo usarlo en este sentido la bioética se comprende como saber ya lo dije práctico que se enfoca en el respeto por la vida por la vida humana y no humana no vamos a profundizar desafortunadamente por cuestiones de tiempo por el respeto pero vamos a aceptar que todos tenemos una idea más o menos clara de lo que significa el respeto cuestionamos directamente al discurso y a la acción de una racionalidad netamente economicista privilegiando la urgencia de un discurso coherente con una actuación sustentable eso ahí no se coordina mucho en consecuencia para mi perspectiva la bioética es una oportunidad para es una oportunidad nueva para pensarnos para sentirnos para tratarnos y vivirnos a plenitud y aquí quiero resaltar la palabra plenitud nosotros no podemos en esta experiencia permitirnos vivir de cualquier manera un ser ético vive a plenitud de manera decidida sin miedo y sin cobardía y una de las más importantes tareas es la de aportar a la construcción todos y al desarrollo de un ser humano ético no somos cualquier cosa a mis estudiantes del pregrado yo les hago como una como una analogía como utilizo la metáfora de de nuestros orígenes nosotros somos el producto del mejor espermatozoide y somos el producto del mejor óvulo del óvulo maduro eso no es cualquier cosa y si queremos verlo de una perspectiva religiosa judio-cristiana somos seres con una imagen divina dice el texto bíblico que somos imagen y semejanza de la divinidad eso es muy serio teológicamente ser imagen y semejanza de la divinidad no es apostarle o aportarle a la arrogancia humana sino a la humildad humana somos seres con una gran capacidad de ir más allá de lo meramente material somos seres con una altura espiritual inabordable dejemos ahí pasemos a nuestro siguiente punto para avanzar el ser ético de diversas perspectivas y aquí presento el tres lo primero que quiero señalar es que lo que se llama ética o lo que llamamos ética hay que comprenderlo en un amplio sentido de perspectivas y de teorías y estas están basadas al menos en tres presupuestos y son presupuestos antropológicos somos naturaleza racional es decir nosotros somos los únicos que nos planteamos lo moral y lo ético las plantas no lo hacen los animales no lo hacen en general la naturaleza la humana no lo hace nosotros no lo planteamos porque tenemos aspiraciones mayores desde mi perspectiva segundo somos naturaleza emocional compartimos con muchos seres vivos sentimientos no solamente sentir físicamente sino sentimientos y configuramos constituimos emociones me hacen me hago acordar ahora de un autor que deberían ustedes leer los interesados en las emociones es un texto de un psicólogo y filósofo que se llama Robert Solomon él plantea en un texto titulado ética emocional como las emociones no nos acontecen sino que las emociones las acontecemos las creamos las ponemos las manejamos de acuerdo a las circunstancias y a nuestros intereses trabajen ese texto por favor y un tercer presupuesto es que somos seres con la constitución espiritual y eso voy a resaltarlo hacia el final quiero señalar los tres presupuestos antropológicos somos naturaleza racional somos naturaleza emocional y somos naturaleza espiritual así podemos hablar entonces de tres éticas una la ética de la virtud en la cual los seres humanos reconocemos la capacidad de la libre elección del justo medio entre el exceso y el defecto y actuar bajo lo que se llama en la perspectiva filosófica griega actuar bajo la raíz de razón buscar el justo medio piensen en esa idea de la virtud un ser virtuoso es un ser que logra identificar el justo medio ni el exceso ni el defecto palabras más o palabras menos poco más precisas intento yo hacerlo la virtud como una perspectiva ética es un movimiento del alma hacia el justo medio entre eso que llamamos el exceso y el defecto entre el ser virtuoso o el ser vicioso ustedes deciden yo decido la sociedad puede decidir si logramos entender qué exceso de la virtud la persona viciosa por ejemplo no tiene dominio de sí misma la persona virtuosa logra mediante un esfuerzo pero también mientras el reconocimiento de que puede lograrlo conocer y dominar sus sentimientos y sus acciones tenemos esa capacidad el punto está en reconocer que yo puedo hacerlo la virtud está referida a un carácter que se puede admirar en una persona los clásicos habían señalado virtudes cardinales como la fortaleza como la justicia como la templanza como la prudencia y me gustaría que ustedes las buscaran cuáles son esas virtudes que es ser que es ser virtuoso una desde la perspectiva de la templanza o la prudencia en este sentido ser virtuoso genera una pregunta entre muchas pero yo me pregunto mira qué tipo de ser soy si actúo de esta forma qué tipo de ser soy si actúo de otra forma con esto quiero señalarles que el ser virtuoso tiene la capacidad de mirarse a sí mismo de conocerse a sí mismo antes de la acción ¿de acuerdo? podemos actuar y eso se refleja en el pensamiento popular que nuestros abuelos o nuestras mamás nos han dicho antes viejito piense antes de actuar hay una frase que he colocado en la presentación de Sócrates que es la imagen de este filósofo dice que sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento quisiera que tuviéramos eso muy presente que es la posibilidad del contacto consigo mismo eso que llamamos conciencia no es más que otra cosa que contacto consigo mismo con su propio yo con su propia historia con sus propias posibilidades y con sus propias limitaciones ahí está el ser virtuoso ahí está el ser ético cuando usted está desalineado descoordinado desenfocado de sí mismo y de su propio conocimiento usted está sometido al vaivén de las influencias externas ahí pierde usted la condición de ser virtuoso o por lo menos si no la pierde porque la verdad no la perdemos por lo menos si se nos confunde se nos refunde en la teoría ética encontramos una perspectiva que llamamos la ética kantiana es la perspectiva que parte del presupuesto de que los seres humanos adultos racionales tienen autonomía es decir tienen la capacidad de producir su propia ley moral que nace una diferencia importante con respecto a la ley todos actuaríamos bajo una ley pero él distingue una ley jurídica por una ley moral con la primera que he mencionado se actúa por coerción algo me obliga se me impone desde fuera con la segunda es una ley por intención por convicción que es muy distinta esa es la ley ética o propiamente el lenguaje kantiano esa es la ley moral la ética kantiana se fundamenta en el criterio de universalidad es decir es para todo el mundo el imperativo es un principio de actuación moral que no está mandado por la divinidad o por una divinidad alguna o que no está mandado por un impulso emocional ese es un análisis de Kahn ok y él plantea que es un mandato dado por la razón por la razón humana por la altura de eso que nos amamos y que nos reconocemos seres humanos y que se concreta en un imperativo y ahí está el imperativo se lo voy a leer trata a la humanidad en tu persona y en la de cualquier otro siempre como fin y no solamente como medio y estamos hablando de fin en sí mismo que es la condición fundamental del ser humano es un ser digno y somos dignos porque somos racionales porque somos libres porque somos autónomos y podemos trascender nuestra condición física social y cultural el reto de ser ético en la perspectiva de la realidad es muy alto muy alto en otras palabras ¿cómo entiendo yo tratar al otro como un fin en sí mismo? veámoslo en una perspectiva es no tratarlo como una cosa es no tratarlo como un instrumento para mi interés propio tratar al otro como un fin en sí mismo es tratarlo como yo me trataría a mí mismo con respeto y habla de a todo el mundo a la humanidad no solamente a unos a los privilegiados en una sociedad no habla de tratar con respeto a todo el mundo por eso no entiendo cómo ciertas lógicas socioeconómicas hoy tratan a la gente o nos tratan de manera discriminada y lo hacemos de una manera tan espontánea y tan natural si tú llamas a una EPS a pedir una cita es muy complicado que te la den dando tu tu nombre te pedí en tu cédula y tuve esa experiencia cuando se dieron cuenta de que yo tenía plan complementario me atendieron como un príncipe ah mucho gusto señor Cuellar cómo le va nos plaza saludarlo cuénteme qué necesita estamos para servirle y de una cita sí con mucho gusto la cita la podemos hoy mismo le podemos dar cita por Dios si no tengo plan complementario me tratan como hijo de cualquier vecino me tratan peor que un ser humano ahí no lo entiendan es ahí en esos pequeños detalles donde yo me doy cuenta que hay un problema ético que hay un problema ético una tercera perspectiva ética es en referencia a la relación entre felicidad y utilidad y se encuentra dentro del pensamiento consecuencialista es decir a esta perspectiva se le llama utilitarismo tiene una larga historia de configuración de desarrollo de consolidación el propio utilitarista Jeremy Benton distingue varias épocas previas a la construcción de propiamente el principio utilitarista que es la máxima felicidad para el mayor número de personas dos grandes principios utilitaristas se conocen en la bibliografía filosófica y que han desmarcado el utilitarismo uno la felicidad es el valor más importante a nivel individual y tercero la utilidad general del bien común del bienestar colectivo es la meta más deseable del quehacer de los seres humanos y en particular de los gobernadores yo los invito a que ojalá puedan leer a John Stuart Mill en un libro que se titula el utilitarismo para que podamos superar ese lenguaje cotidiano señalar al otro como un utilitarista de manera despectiva estamos equivocados de lo que es la esencia del pensamiento utilitarista donde se combina felicidad y utilidad general en términos de bienestar colectivo y cuando llamamos felicidad en Stuart Mill no es cualquier cualquier felicidad Stuart Mill es un filósofo político es economista inglés de origen escocés y él plantea que el utilitarismo es una doctrina teleológica que tiende a un fin y que considera que el objetivo o que el fin humano es el placer o la felicidad y él lo asocia esta intuición es muy importante si pudiéramos nosotros cada vez profundizarla el utilitarismo considera que es el fundamento moral la utilidad y la felicidad pero para el mayor número de personas y ojalá para todas esto es un reto enorme increíble inconcebible para el sistema actual socioeconómico que vivimos constantemente hay falacias de la felicidad porque uno si les permitimos o uno si se da en cuenta del valor de su felicidad lo otro es no alcanzable la tarea del utilitarismo de la ética es promover la felicidad en cuanto promuevo la condición de placer de esa persona esto tendríamos que profundizarlo lo sé pero no nos queda ahorita mucho tiempo y que la de manera incorrecta del utilitarismo es producir lo contrario a la felicidad es producir dolor es producir infelicidad o producir a otros o producirse a sí mismo infelicidad ahí la perspectiva utilitarista de la ética utilitarista fracasa muy bien ya para terminar la ética la ética apreciativa frente a todo este argumento esta carga argumentativa de una ética clásica esas son las teorías clásicas hay más teorías por supuesto pero vamos a dejarlas en esas tres propongo pensar una ética de apreciación que consiste en reconocer lo que somos como creadores de nuestra propia realidad no sé si me entienden si me captan esa idea somos co-creadores de nuestra propia realidad a ti no te pasan las cosas que te pasan porque Dios te las mandó porque el universo te las mandó porque el vecino te las mandó esa es una teoría muy importante que hay que trabajar que hay que profundizar es porque tú mismo y yo hemos creado nuestra propia realidad no solo podemos quedarnos con la capacidad destructiva del ser humano porque eso no lo apreciamos eso no nos gusta sino que tenemos que reconocer sino que deberíamos reconocer y darnos cuenta de nuestra capacidad constructiva de nuestra propia realidad podemos vivir de manera feliz si sabemos tomar decisiones si podemos renunciar a aquello que nos causa dolor aquello que nos hace infelices lo cual nos indica también pensar cuál es el ideal más alto de felicidad que no está no está en los bienes materiales pasa por lo material pasa por lo material pero no está ahí la felicidad es mucho más allá por ejemplo en la experiencia del contraste entre la tristeza y la posibilidad de la alegría enfocamos nos enfocamos en la apreciación de la vida en todas sus manifestaciones apreciar la vida en todas sus manifestaciones es transformar la propia forma de vivir incluso ante las manifestaciones podemos construir un modo de sentir lo que queremos vivir es decir antes de la manifestación podemos nosotros configurar una realidad sentirla de manera anticipada eso ya nos conduce a ser creativos tú vas a crear una empresa tú te la imaginas tú te la sueñas tú la sientes y eso te genera cualquier cantidad de aspectos creativos para que tu empresa salga adelante ahí es donde está el punto de la apreciación básica inicial si no tenemos eso si al proponerla por ejemplo inmediatamente le estamos poniendo peros nuestra empresa fracasa el presupuesto teórico de la ética de la apreciación es que los seres humanos estamos constituidos fundamentalmente por materia espiritual repito el fundamento el presupuesto teórico de la ética de la apreciación es que nosotros los seres humanos estamos constituidos fundamentalmente por materia espiritual por energía del universo por energía divina si se quiere por eso no podremos morir solo podremos transitar de esta experiencia de vida a otra experiencia de vida lo señalan las grandes religiones las grandes filosofías o el budismo el hinduismo etcétera de manera ilustrativa ya para cerrar propongo unas actitudes alternativas que permitirán alcanzar un actuar ético de apreciación a su lado izquierdo creo aparece la independencia en correspondencia con una actitud alternativa que es la interdependencia ante la realización personal se propone la búsqueda de la sabiduría ante la crítica y la autocrítica proponemos el reconocimiento de fuerzas personales es mirarse en lo positivo antes centrarnos en la seguridad o cerrarnos en la seguridad proponemos la adaptabilidad de hecho la adaptabilidad es uno de los recursos más importantes de sobrevivencia de la perspectiva evolutiva ante la resistencia a la autoridad ante un jefe que yo quiera más bien propongo un liderazgo compartido ante dramas emocionales búsqueda de una autorrealización o de una realización personal eso implica volver a Sócrates y decir el verdadero conocimiento está en ti búscalo en ti ante el miedo renunciar al miedo y vamos al amor ante el control vamos a la confianza no controlem al otro confiamos en el otro esto para mí es muy importante porque si nosotros realmente asumiéramos una actitud ética en nuestro trabajo nosotros no dependeríamos tanto de las normas jurídicas no dependeríamos tanto de los mandatos y de los controles se confían yo confío en mí mismo y yo no tengo que tener un vigilante yo les digo a mis estudiantes en los parciales yo no soy policía que vengo a vigilar su parcial yo soy su profesor entonces tome su parcial resuélvalo y lo entrega pronto confianza el que se engañe a él sí quiebra esa confianza ante la obtención obtención de aprobación la alternativa es la autoconfianza ante el conformismo la creatividad ante los conflictos familiares los compromisos honestos ante las adicciones la autoseguridad piensen en esas relaciones ante los gastos desmedidos pensar proponer una privación sana que durará Platón en un texto que se llama La República señalaba que la constitución de la República debería tener muy claro entre lo necesario y lo innecesario los gastos innecesarios que uno se puede plantear cuando va a un supermercado son una buena oportunidad para decir esto no lo necesito esto sí y no entrar en el juego de mercado ante los ingresos bajos hay una compensación con acorde con el valor personal ante la imagen física exterior mirándome determinando lo mejor es mirarse interiormente y reconocer el valor intrínseco ante la falta de amor tenemos que reconocer que hay un amor divino universal interior que está en nosotros cuando ponemos el amor fuera de nosotros estamos mal estamos desenfocados estamos desalineados ante la rabia ante la ira que puede aparecer en un momento oportuno y hay que dejar que aparezca tiene que aparecer tiene como alternativa la fortaleza pero es el contraste lo que nos permite reconocer hasta donde va una y hasta donde viene la otra ante la culpa negra fuera la culpa y vamos al amor con sabiduría ante la culpa la alternativa es amor con sabiduría amor a sí mismo de manera sabia de reconocernos que nosotros somos amor propiamente ante el perfeccionismo esa búsqueda de persona que nos genera la competencia propone la auto aceptación y ante una actitud o un sentimiento de venganza por el otro lo mejor es el perdón o ir más allá el aprecio por lo otro que tiene el hombre la historia y la humanidad nos ha llevado a entender ha intentado mostrarnos a partir de las contradicciones y las los opuestos verdades que aún no aprendemos por ejemplo para cerrar las guerras las masacres los origines suceden y seguirán sucediendo porque nosotros no hemos aprendido que eso no debemos seguir que eso no nos hace felices que eso no se corresponde con una ética y con un ser ético y con un ético que aprecia la vida y la vida en general ahí hay una bibliografía enorme algunas que las puse que espero que cuando se tiene una presentación queda en alguna parte la pueden bajar la pueden buscar es una hay más pero dejé esa nomás para compartirles estas son las lecturas los libros que yo he consultado que me han venido informando de otra cantidad enorme pero dejé esos para que ustedes puedan verla mejor quiero cerrar quiero agradecerle su presencia su participación con las tres ideas iniciales las tres premisas todos somos de naturaleza los seres humanos somos co-creadores de nuestra propia realidad y que el actual ético es la opción más elevada de la humanidad en su experiencia por esta vida un hombre que me ha inspirado es Gandhi ser el cambio que usted quiera ver en el mundo y Gandhi me lo enseñó soy un seguidor de Gandhi muchas gracias feliz noche profesor José muchísimas gracias por su intervención entonces vamos a pasar en este momento abrir la sesión de preguntas si los asistentes tienen alguna duda alguna inquietud entonces pueden en este momento realizarla realizarlas ok ok o algún comentario o alguna apreciación de lo que compartimos en esta noche y mientras entonces pregunta realizan alguna pregunta entonces en este momento voy a publicar un sondeo que realizamos siempre al final de los seminarios para evaluar la satisfacción y para poder mejorar también nuestros procesos por supuesto está muy bien les recuerdo que pueden intervenir pueden hacer sus preguntas sus inquietudes de forma escrita a través del chat que aparece las personas ya ya están escribiendo o también pueden hacerlo de forma oral haciendo clic sobre la mano si quieren intervenir y de forma oral muy magnífico algunas personas nos están preguntando profesor José donde pueden tener la información completa de este seminario entonces pues según la autorización del conferencista este webinar fue grabado y nosotros lo vamos a publicar en el canal de YouTube del consejo y ahí encontrarán pues la grabación del seminario ok sí me parece bien y bueno pues si hay más si hay un deseo de profundizar o de ampliar esta perspectiva con mucho gusto en el Instituto de Bioletica de la Javeriana pueden buscar nos dice Luis Fernanda Luisa Fernanda García el foro deja muchísimas preguntas para cada uno tal vez algunas habíamos hecho y creo que según lo dicho en el foro tenemos que leer sí mira la posibilidad de leer es una cualidad humana religiosa porque no solamente leer es deletrear no solamente enunciar unas palabras sino afectar el alma afectar el pensamiento y afectar el sentimiento leer como escribir nos hace ampliar expandir nuestra perspectiva en el mundo y en la sociedad si no leemos estamos condenados a repetir una historia y trágica nos pregunta también Luisa Fernanda que además de Solomón en donde podemos en donde más podemos leer de ética emocional bueno hay varios autores que pueden orientar hay un autor que se llama Jesse Prince que es otro autor que puede ayudarnos Steven Pinker también hay un autor que coloco en la bibliografía que se llama Scott Peck tiene un bello libro que yo que es como un libro de cabecera que se llama La nueva la nueva psicología del amor no sé si creo que está en la bibliografía Scott Peck la nueva psicología del amor el título en inglés es más bonito es el camino menos recorrido ese es el título del texto muchas gracias profesor nos pregunta Nadir Ramírez la robótica desmedida puede perjudicar partiendo de la idea de todo lo desmedido estaría en esa idea de lo vicioso y todo lo desmedido nos puede perjudicar si hay una ira desmedida nos perjudica si hay una calma desmedida nos perjudica porque nos permite avanzar la robótica es una posibilidad humana enorme de vivir y ya lo estamos viendo de vivir bien la idea es que la pongamos al servicio de todos los seres humanos y del bienestar humano y del crecimiento y de la buena vida de los humanos es tener muy claro la relación entre medios y fines la robótica es un medio no es un fin a través de la robótica podemos construir tener nuevas experiencias maravillosas los seres humanos muchas gracias Sandra Rodríguez nos dice muchas gracias por la presentación respecto al perfil del profesional actual además de lo técnico cuál debería ser su preocupación para sostenerse como un ser ético el contacto consigo mismo un profesional es más que un profesional un profesional es un ser que tiene la posibilidad de servir a sí mismo y a otros en una sociedad de X de tener una experiencia de vida y más allá de ello lo más importante al hombre es que pueda tener contacto consigo mismo consigo misma como mujer como Sandra como individuo con su yo más interior eso le va a permitir no perder de vista su perspectiva de madre de mujer de esposa de amiga de amante de lo que usted quiera decidir vivir es usted se le encuentra consigo mismo Sócrates para mí es un gran pensador y recuerden esa frase de Sócrates que hemos dicho en algún momento sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento es el contacto con usted mismo cuando te pierdes de ti mismo o un ser humano se pierde de sí mismo de lo que siente y piensa está a la deriva incluso profesionalmente podemos ser buenos pero de poco impacto para el bienestar de otros Muchas gracias profesor José ahora nos pregunta Liana Lisette Sinisterra me parece muy importante que como profesionales tengamos en cuenta la ética pero también es importante inspirar a las personas de nuestro entorno ¿cómo podríamos hacerlo? la inspiración ha dicho una palabra hermosa ¿qué es lo que nos inspira? la apreciación ¿qué es lo que nos inspira? el reconocer que yo soy un ser con otros seres humanos con todos los seres otros humanos un ser de origen del mismo origen de la misma fuente cuando yo reconozco eso yo no puedo creerme superior a otros yo no puedo creerme más que otros simplemente reconozco que comparto con otros esta experiencia de vida y que somos él y yo el portero de edificio la niña del servicio doméstico el gerente de la gran empresa venimos de la misma fuente tenemos la misma fuente original divina si se quiere para los creyentes para los no creyentes podemos hablar de la fuente original del universo cuando yo reconozco eso yo me inspiro y mi relación con nosotros cambia es decir no puedo mirar al otro de otra manera como yo me miraría a mí mismo con bondad con respeto y ahí hay raízca un punto si yo no tengo una bella mirada de mí no voy a poder tener una bella mirada del otro muchas gracias tenemos otras dos preguntas entonces de nadie ramírez nuevamente hemos creado un acelerante de células se puede dar gratis no si no quieren como se esquiva el monopolio es que está un poquito extraño escrito no sé si se entiende eso se puede dar gratis no 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 sabría no no la entiendo no la entiendo si yo tampoco entonces leamos Mauricio Laura Arias buenas noches gracias José Edwin una reflexión del seminario es que en la medida que seamos capaces de moldar nuestro cerebro para ser más altruistas ennoblece la sociedad y en la medida que podamos promover la compasión en las escuelas y desde la familia a los niños el resultado podría ser un mundo más benevolente sí totalmente de acuerdo solo que yo no estaría muy claro en la primera afirmación de modelar el cerebro ¿me lo puede repetir Alejandra? sí señor moldear 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 el cerebro sí señor dice una reflexión del seminario es que en la medida que seamos capaces de moldear nuestro cerebro para ser más altruistas ennoblece la sociedad y en la medida que podamos promover la compasión en las escuelas y desde la familia a los niños el resultado podría ser un mundo más benevolente claro la palabra moldear el cerebro no me suena mucho la verdad no 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 me deja muy claro me gusta más la segunda parte en el que yo promuevo la compasión en mí primero en mí recordemos la teoría kantiana trata la humanidad y en tu persona y después en segunda medida en la de cualquier otra siempre como fin y no solamente como medio la compasión la benevolencia la apreciación tienen una fuente en mí moldear moldear el cerebro si lo puedo reconocer un poco es cambiar de chip como diríamos de una manera muy coloquial enfocarnos cambiar el modelo de pensamiento egocéntrico y abrirnos a una experiencia de reconocimiento de la calidad y de la cualidad de ser humano y de ser vivo que soy es un cambio de enfoque y vuelvo a repetir lo que yo decía antes el otro no es más especial que yo ni yo soy más especial que él somos lo mismo tenemos en esta experiencia de vida que estamos viviendo y que quizá hemos decidido vivir funciones distintas responsabilidades distintas pero al fin de cuanto al final son la misma persona la misma la misma base de persona que somos hay que hay que transformar esta sociedad partiendo de la transformación de nosotros mismos de cada uno es cada uno el que debe apostarle no pretenda cambiar al otro de hecho la ética no se enseña realmente la ética se aprende a partir de la experiencia la experiencia y el testimonio de otros ok si señor nos pregunta el kilnado mesa como profesional como puedes como puedo ser un ser moral y ético buscar la felicidad para ti la genuina felicidad buscar el conocimiento en sí mismo reconocer tus emociones de manera muy concreta por ejemplo al final de la presentación yo hice una propuesta de una ética apreciativa y hice como una comparación de algunas acciones de unas actitudes mejor frente a unas alternativas a unas actitudes alternativas y por ejemplo cuando yo quiero controlar a otros buscar el control de otros por ejemplo de la pareja puedo llegar a cometer errores morales porque puedo hacer puedo agraviar la vida del otro al querer controlarle su experiencia personal y lo mismo en el trabajo en la profesión que es lo que hay que construir como un ser ético la confianza en sí mismo y la confianza en el otro si se rompe la confianza es la gran oportunidad para reconstruirla ahí está una postura ética no para aprovecharme y caerle encima no para criticarlo y enjuiciarlo sino para detenerle y decir muy bien perdiste esta esta confianza no voy a controlarte voy a generar de nuevo el control así podremos construir una sociedad en donde estamos viendo las posibilidades y estamos apreciando las posibilidades y estamos afirmando las posibilidades siempre y no tratando de enjuiciar y criticar al otro es tan fácil criticar es tan fácil enjuiciar al otro es tan fácil controlarlo a uno antes de un acto que uno haga antes deberían hacerlo deberían preguntarle ¿por qué lo hiciste? o ¿qué fue lo que hiciste? antes de juzgarlo de entrada muchas gracias victoria salazar nos dice me gustaría más claridad en el concepto de moralidad sí la moralidad lo moral es una cualidad humana que nos permite identificar una acción hacia el bien y hacia la vida buena lo moral se ha a través de la historia configurado en normas o desde las normas desde algunas creencias entonces algunas religiones por ejemplo o no las religiones no algunas las religiones en general han constituido lo moral bajo algunos mandatos y algunas normas y algunas prescripciones esto está bien esto es moral porque esto está bien y entonces debe seguir estas estas normas o estas reglas sin embargo lo moral no es solamente las normas lo moral es esa cualidad humana que nos ayuda a descubrir nosotros mismos que algo está bien o que algo está mal que lo sentimos para saber si eso está bien o está mal pues a veces nos alejamos de las emociones de los sentimientos e imponemos normas y ahí donde creo que yo está que está la falla a la base de la moral está la ética aprovecho para asociarla la ética nos daría los fundamentos las razones por la cual un acto si se corresponde moralmente o no es decir yo te golpeo yo te maltrato te doy una paliza y tú me puedes decir eso está mal muy mal usted me ha hecho daño físico y me ha hecho daño moral o sea a esa dimensión interna inherente a los seres humanos y ha generado por ejemplo humillación eso es un acto de falta de moral la ética y usted me preguntaría ¿por qué lo hizo? o el juez o la sociedad o alguien me diría ¿por qué lo hizo? justifique argumento ¿por qué lo hizo? y ahí tendría que yo tener una ética y normalmente tendría una ética confusa si yo puedo un acto de moralidad en ese sentido de inmoralidad perdón espero haya sido claro algunos filósofos simplemente relacionan de manera directa moral con ética y no no la distinguen otros la distinguimos gracias profesor José y creo que tenemos una última pregunta ya para finalizar ¿cuál considera usted que es el compromiso de la ingeniería con el desarrollo del país desde una visión ética? uff yo que pienso que el compromiso ético del ingeniero es ser ingeniero y ser un buen ingeniero académica intelectual profesional técnicamente es decir es ser bueno consigo mismo en todo lo que hace aparte la mediocridad fuera la mediocridad profesional cuando un profesional es ético es un buen profesional es serio tiene buena fundamentación teórica no es un mediocre porque lo que va a hacer como profesional va a ser va a tener efectos consecuencias en la sociedad y si no es un buen profesional en términos técnicos sus acciones van a tener repercusiones morales en la sociedad así que lo primero que yo tengo que tendría que proponer y rescatar es sea buen ingeniero bueno sea buen médico sea buen filósofo etcétera sea buen profesional en cada uno de sus de sus saberes si usted es bueno y honesto consigo mismo usted será excelente ingeniero químico y te contratarán te buscarán porque tienes un valor la confianza y la seriedad y la responsabilidad que surgen porque eres bueno entonces en ti confía y de ahí generas un creativo para nuevas experiencias químicas inclusive la química del amor gracias muchísimas gracias profesor José entonces no no tenemos más preguntas ya también los sondeos fueron respondidos por las personas nuevamente en nombre del consejo profesional de ingeniería química muchísimas gracias por esta conferencia muchas gracias a todos los asistentes muy buenos comentarios muy buena retornamentación entonces muchísimas gracias daríamos entonces por terminado este webinar y buenas noches para todos buenas noches gracias 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 Gracias.